Quiero que mi gente, aquí estoy, Gadielito 7, aquí ando grabando de nuevo y este juego, en este juego que se llama Estran... Ustedes ven aquí. Ya cabrón, hable bien. Este, bueno, este, este, voy a darle nuevo juego, yo no conozco nada del juego, solo sé que es como un juego de supervivencia que es esto, y yo no he comenzado nada. Como sea. Este, ¿quieres usar un mundo existente? No, no, rápido. Crear un nuevo mundo, esto borrará cualquier, este, guardador existente, sí. Ah, me vale, porque yo no he creado nada. Ay, qué susto me ha dado, qué pedo. No puedo moverme. ¿Me muevo? Ahora sí. Oye, esto, esto es prácticamente una copia de Forrest. Güey, qué pedo con mis pantalones, soy pobre. Soy pobre y ando en un área de primera clase, güey, qué pedo. ¡A la bestia, Tilly! Sí, es literalmente de Forrest. Me ando cayendo del avión. Oh my god, oh my god, oh my god. Bueno, ya sabemos, no vamos a estrellar toda esa broma. Pero, no sé, sale el típico tipo de rojo. No sé, no sé qué va a pasar aquí. A ver, siento la sensibilidad, algo rápida. Wow, 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 que me voltee. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué pedo tiene el agua? ¿Qué pedo tiene el agua? Este, este, Jetto Life Frost on the Superficie. Este, ve a un bote, creo que, sí, bote salvavidas en la superficie. Este, muy bien, muy bien. Eh, ¿dónde rayos voy a la superficie? A ver, eh, bueno, cuando me ve a hacer, me muevo, eso es claro. ¿Dónde rayos me muevo? Este, ¿dónde está la puerta? Ahí está el bote, pero ¿dónde está la puerta? Eh, a ver. Bueno, por aquí no puedo pasar. Me la voy a jugar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me imagino que esa barra azul es igual a la de Forrest. Sí, es la barra de oxígeno. Ah, mira, aquí está. Corre, 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 corre. Ahí está, el bote. No hay tiburones, ¿verdad? Güey, siempre lo di el océano. Es como les pasa. Au. Ok, se me pone a cada rato la pantalla como en un... Un gris azul. En un gris ahí todo raro. Ah, estoy en el agua, estoy en el agua. Ah, no, perdón, estoy en el bote salvavidas. Eh, presiona... Presiona nada para... Ahora, me imagino, voy a darle E porque es lo más lógico. Sí, aquí está. Y esto es un... Este... Deploy, aquí. ¿Esto es un qué? Un ancla, presiona tal para despegar. Este... No sé qué cosa para operar. Ah. A ver. Este, ¿y ahora? Es que, ¿qué hago ahora? Ah, claro. Una isla. Y un barco pirata. Bueno, esto es un poquito más realista. Wow, mirá, mirá el laguito, el laguito. Perdón, la playa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No conozco nada de aquí, así que veremos qué pasa. ¿Es una tortuga? ¿No? ¿Sí? Eh, ok, voy a... Déjenmelo, este, voy a... Voy a despegar esto. No voy a hacer que lo necesite en otro momento. No, 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 pará, no. Desplegar. ¡No, hombre! A ver, a ver. Desplegar, ahora sí. Este, no puede... Bueno, ya está, ya está en el... Déjame... Entonces voy a enviarlo aquí... A la piedra. Tal vez sí. A ver, si hago así. No nos sirve. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es una isla de cualquiera. Esto es un... Ah, no, también es un... ¡Ah, qué pedo, sí me pica! ¿Qué pedo? Voy a tener el cosito ese de Contrastray. Quítate, quítate. ¿Le puedo pegar? ¿Le puedo pegar? Por mala onda. ¿Lo puedo agarrar? Ah, no, no, no. Hice crap. Cangreja, sí. Pensaba que decía crap. No, no, no puedo pegarle. Chale, me humilló. Ay, pero él me pega a mí. No puedo pegarle, pero me pega a mí. Este, miniable, este... Minable Resort. Recurso, no sé qué. Me imagino que es minable. A ver, ¿cómo hablo? Este, presiona no sé qué para... Para abrir el menudo que has tenido. ¿Qué hago? I. No, tampoco. Bueno, no interactúo en él, tampoco nada. En cut, en cut, en cut, en cut tiro a las cosas, ok. A ver, le doy C. Ah, sí. A ver, este... ¿Y qué, ahora qué? Este, que realcea un stone, una herramienta de piedra. Este, a ver, no sé ni idea de cómo hacerlo. A ver. Ah, mira. Ok, ahora... Que realcea a un cuchillo refinado. Este, refinado de... Es que necesito... Ah, cuerda y no sé qué es eso. Me imagino que son balos. Ok, este, a ver. ¿Y ahora cómo abro el inventario? Ah, está. Este, backpack. Ok, este, stone of tools. Ah, bolito. No, árbol. Bueno, vamos a aplicar este árbol aquí rapidito. No sé cómo será. Ya salió, por cierto, la secuela de Forrest, que está bien bacana. Le voy a hablar claro. No la he jugado. Pero si quieren que la juegue y que suba videos de sonos de Forrest, regáleme 30 dólares. Y suscríbete. Prefiero que se suscriban a que me regalen 30 dólares. Claro que 30 dólares me sirvió. Pero bueno, este, no creo que me den 30 dólares. A menos que pase un milagro. Bueno, bueno, solo toca esperar a que los pirateen. Ok, creo que ya tengo lo suficiente, pero no sé. Yo creo que con palmeras puedo hacer... Bueno, no sé por qué estoy picando las palmeras, pero digo yo que puedo hacer cuerda con esto. Este, líder. Líder. Sí, era un palabra, era un palabra, era un palabra. Bueno, sí, este, no, no. Esto no es. Flashing. Ah, sí, es hojas de esas. Son esas hojas de esas. Hojas de esas. Se me lengua la trapa. Bueno, a ver, este, este, larga no sé qué. A ver, a ver. Este, sigo picando, sigo picando. Vamos a ver, que no sé, no sé cuántas llevo. Creo que llevo cuatro. A ver. Listo. Ya estoy aprendiendo. Ya estoy aprendiendo, mi gente. Ya estoy aprendiendo. Este, ok, voy a trasear el cuchillito. Pensaba que lo tenía en la mano. Eh, ok. Y cuchillo refinado. Muy bien. ¿Y ahora? Ah, campfire. Este, que lo estoy a un campamento. Bueno, construye, no, no cresta. Ah, no, no, no es un campamento. Ah, campfire. Si soy loco. No, 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 wey. Este, mi, mi, mi inglés es de, 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 de primero, obviamente. Yo, ¿qué estoy haciendo, wey? Bueno, este, a ver. Abolito. Este, bueno, sí. Pero ni idea de lo que tengo que hacer. A ver. No hay un manual o algo como en tu fuero. A ver, tal vez, sí, en la, en la, en lo de crasteo. Sí, mira, aquí hay algo. Eh, shilter. O, camp, eh, o bueno. Eh, bueno, sí, es esto. Son, son cuatro palitos. Cuatro palitos, cuatro palitos. Me imagino que esto me da palos. Pícate. Pícate. No. Es así, esto me da palos. Ok, vamos a picar. Bueno, ya lo piqué. Son cuatro, ah, justamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Este, me quedo sin elcio porque es que ni, ni idea de qué comentar, wey. O sea, ¿qué pedo, wey, conmigo? No, no, no sé, wey. Literalmente el otro día, este, este, o bien, bien, bien. Literalmente lo tengo de qué comentar. O sea, este, campfire. ¿Cómo lo prendo? Crafts clean, ni idea de lo que es, pero me imagino que es un fósforo o algo así. Este, a ver, déjame ver algo por aquí. Esto, dos palitos ahora. ¿Qué pedo? Ahora me voy a vengar del carguero, el del cangrejo que me pico hace rato. No lo me piques, no me piques. Entonces me voy a vengar. No puedo darle clic derecho para matarlo. Muere. Toma. Es pico, este, para agarrar skin. Acá. ¿Qué pedo? No, no dije que te la comieras. ¿De qué pedo? Y se la comió. A ver, a ver. ¿Qué tengo, qué más tengo? No hemos por aquí, a ver. Este. Ok, ahí está la vaca. Ah, no, aquí está. Un palito, un palito. Muy bien, este, a ver. No puedo abrir mi broma. Mi broma, este, mi broma de cosa. ¿Cómo se llama? No, no hay un medidor de salud ni nada. ¿Qué pedo? Pinche, su hermano me vino a pegar de nuevo. Este, a ver. Ah, mira, este, estoy mirándola ahora. Ah, ok. Si cliqueo, este, cambio de página. Me imagino que sí, clic derecho a resultado. Ah, modo y, 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 bueno, y eso. Pero tengo que mantener, tengo que mantener. Este, status effects. No sé, ah, bueno, no sé. Son las tres y treinta y siete. Tiene que ser y treinta y. Uy, no sé, estoy grabando esto a la noche. ¿Qué pedo? Imposible. Pinches. De pinche cangrejo a los odios. Bueno, por lo menos no me han quitado nada de salir. Bueno, vamos a, vamos a carsearlo. Déjame ver cuánto tengo. Sí, ya tengo dos. Ah, no, tengo uno. Este, a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Este, este. Ah, no. Ah, ¿qué pedo? Ah, ok, no me había dado cuenta. Ok, ok. Muy bien, este, ahora lo voy a craftear. Kling, ding, ding, ding. Kling, ding, ding. Y ahora me imagino que lo agarro y. Este, ah, ok. ¿Qué está haciendo? Este, presiona repetidamente para comenzar el fuego. Claro. ¡No, no, no, no! Activa tu poder de fuego, de, 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 del avatar, de lo que sea, pero actívate. ¿Qué? Entiendo lo más rápido que. Ah, ahí está. Este, presiona. Este, es verdad. Este, que, este. ¿Qué la grab? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hice todo en un momento. Muy bien, muy bien. Dice. Este, suelta. Drop. Este. Este. Ah, creo que me dije que cocine. Sí. Sí, para empezar a cocinarlo. Este, no, este, no me voy a pegar de ahí. No quiero. A ver, este. ¿Qué lo hice? Ah, voy, lo quité. ¡Ay, pero qué idiota! Ah, voy, si soy loco. No leí. Ay, ahora me lo comí, si soy loco. Me, 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 me. Demonios. Ok, este, tengo sed. Este, ¿cómo voy a servir mi estatus de? Ok, voy a ir a matar a otro congrejo. Y al hermano del cangrejo que me picó. Mi hermano del cangrejo. O pudo matar a una gaviota. ¡Gaviota! Se me fue la gaviota. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No quería, no quería servir. ¿Qué es esto? Este, storage. Ah, mira, no me había dado un de estos. A ver, a ver. Ah, sí, ahorita reviso las cosas. Este. Mochila. Comida. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto me lo llevo, ¿no? Sí. Muy bien. Creo que, cangrejo, no me piques, no me piques. Toma. Ahora, ahora te, 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 lo que sea. Ah, lo agarré. Ok, a ver, no me acuerdo cómo le hice ahorita para. A ver, a ver. Este, en cuando tiraba las cosas, yo me colé. Y este. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ah, no sé, clic derecho, pues. ¿Qué pedo? No sé nada esto. Este, güey. ¿Qué pedo? Ah, si dejo presionado, si dejo presionado, el clic derecho, muevo las cosas. A ver si lo puedo tirar. ¡Guau! Este. Muy bien, muy bien. No sabía esto, güey. No sabía esto. Eh, y ahora, ¿cómo le hago para? Para, para, ay. A ver, a ver, lo voy a tirar de nuevo. Y ahora, ¿qué hago? Presiona para, para, para agarrar. Acá, el cuchillo. Tal vez sí. A ver. Ahora sí, ahora sí. Antes no servía, güey. Muy bien, se desapareció la cosa. Y tengo la, la carne, ¿no? Sí, aquí está. A ver, ¿dónde está el cosito? Ahora tengo que prenderlo. Bueno, vamos agarrando, vamos agarrándole el, el, el. Ya lo prendí, ahora me imagino que, a ver, voy a, pero es que no sé. A ver, a ver, si lo tiramos y, y, y hacemos lo que hice ahorita. A ver. ¿Qué hice? Este. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Descargó una beta versión, no sé, no, 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 no leí el menú, güey. Este, pick up and the coconut. Ah, que me dice que, que me, me dice que, 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 que beba un coco. Bueno, cómo sé si se está cocinando, a ver. Ok, no sé, voy a ir a, 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 a darle, a darle, a darle un coco. ¿Qué? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este, ¿cómo rayos voy a los hocks? Este, a ver, voy a, a ver, este, auto clean. Me imagino que espacio. ¿Sí? A ver, a ver, voy a vigilar mi, 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 mi guardia. Ok, todo chido. Y ahora me imagino que le doy click. Ah, no. Wow, pero este juego está entre la linsa que, no puedo deslizarme rápido, ¿no? Ah, me tiro. Chido. Ah, pero es que me tiré de ahí como el store spinelli. ¿Se cocinó? Este, tú pico. Este, ¿cómo se se cocinó? No sé, no, creo que no. Muy bien, muy bien. Este, ahora me imagino que lo tengo que beber. Este, a ver, lo dejo en el suelo, qué sé yo. Este, me imagino que lo voy a dejar en el suelo. Este, y ahora, ya va. No te me vayas, no te me vayas, no te me vayas, que estoy en la mano. No, no sirve. A ver, ¿cómo le hago? Ah, mira, que concluí de hecho en el suelo. Ah, mira, ahí está. Este, presiona para agarrar. Muy bien, pero es que la estoy agarrando porque quiero ir a dormir. Oh. Ah, cocinada carne. Ok, no sé. Cooked small meat. Ok, sí, tiene pequeña cocinada. Listo. Ya comí, ¿ahora qué más? Ok, pero necesito, tengo sed. Ok, el coco, el coco. Y ahora, este, ¿qué hago? Ah, me lo tengo un poquito. Muy bien, me imagino que lo tengo que guardar. A ver, déjame ver mi... Ok. Ya no tengo nada, no, 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 no bebe. Fuera aquí. Lo voy a dejar ahí, no sé si tenga todavía o que no quiera beber el tipo. Este, no puedo definir esto para ver. No puedo definirlo. No puedo definirlo con una tecla. Unos minutos más tarde. A ver, a ver, ahora sí. Es que es de noche una cosa. Pícate. Ok, lo tenemos y no sé si es suficiente. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Ahora cómo voy a saber qué es. Bueno, no sé, a ver. Ay, que me pico. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué serpiente? A ver. Era un, por ejemplo, dije serpiente. ¿Qué tanto? No tenés espacio. Bueno, no importa. De todas maneras lo que voy a hacer es... Ah, bueno, no es cierto. Muy bien, muy bien. Este, agarramos esto. No sé qué tengo que hacer con esto. A ver, lo voy a dejar aquí. Yo de una vez agarro el congreso. A ver. Tenemos la carne. ¿Qué dijo? Ok, no sé qué hacer ahora. No, tengo miedo de pegarle la fogata. A ver. Le voy a pegar. Oh, le pego, le pego. Toma. 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 Por fin. Uno. Tengo una idea. Vamos a dejar cocinando esto. A ver. A ver. Ah, cierto. Tengo que dejarlo aquí y luego... Ah, no, lo agarré. A ver, a ver, a ver. Soy nuevo en este juego, eh. No, disculpenme. Muy bien, muy bien, muy bien. Este, agarramos esto y lo ponemos aquí. Perfecto. Este, sí, ya se está cocinando. Perfecto. Ahora tenemos que hacer la broma esa. Ah, espérate, es que no lo has agarrado ya. Ah, quítate. Agarramos las palmeras primero. Yo tengo espacio todavía. Y ahora que agarré. Este, a ver, voy a... Ah, mira. ¿Qué puedo hacer esto? No, no, no puedo. No sirve de nada, creo. A ver. Voy a... Ah, es que desequipeé el cuchillo. Ok, yo me imagino que ahora sí puedo agarrarlo. Sí, ahora sí. ¿En serio? No puede ser. Voy a ir a portar, a portar. A ver. Ahora sí. Ah, mira. Este, lo coloco. ¿Lo puedo rotar? No, ah, lo he roto. Sí, me muevo. Ok. Lo voy a tener hacia el mar. Lo voy a tener hacia el mar. No sé por qué, pero lo voy a tener hacia el mar. No. Y voy a guardar. Voy a primero a dormir. No, no, no. Primero voy a esperar a que se cocine mi carne. ¿Y dónde está? ¿Dónde está, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Se me mueve solo el personaje. ¿Qué pedo? ¿Por qué mi carne está ahí, güey? Bueno, lo voy a agarrar de todas maneras. Ok, ahora a ver. Lo voy a guardar primero. Perdón. Iba a hacerlo al revés, perdón. ¿Dormimos? ¿Dormimos? Y... Y lo tenemos en TheBorfin. Ya tenemos un día aquí. ¡Qué chido! Ya soy un prop superviviente. Eso, yo se está quedando sin palos. Yo creo que se gasta así. Ok, aquí está el palo que detire. El palo, ve. El... No me mueve más. Ok. Nada más me regenera una pinche barrita. Ok. ¡Grac! Muy bien, este. Voy a hacer... Creo que voy a... Este... No sé qué voy a hacer ahora. Voy a hacer la fogata. Voy a cocinar el desayuno. Y creo que hasta aquí dejaré el episodio. Muy bien. Muy bien. Vamos a pecar este arbolito. Este arbolito de palitos. A la vez, este atilín. Nos soltó bastante, güey. Este... Campfire. Ok, esto es como un tag rápido de carter. Ok, ahora lo prendemos. Este... Este lo... Le... Quitar el video sea más divertido que jugarlo, güey. Porque es que literalmente a veces juego... Y literalmente me quedo aburrido. O sea, es hablar solo conmigo mismo. Hace tiempo que no hago esto. Muy bien. Ahora voy a... Este... A ver. ¿Qué pasa si golpeo al coco? Voy a ver si... Tenía comida. Si este juego es demasiado realista. Voy a ver si el coco me da algo. A ver. ¡A la bestia! ¡Oh, sí! Sí. Coco... Este... Coco Nut Food. Este... Le agarro. Ahora Coco Nut Food. Comer. Ahora... Ahora se me antoja un coco. ¿Qué pena? No lo agarro. Este... Ah, puede ser cocón. ¿Que no lo agarro? A ver. Voy a... Ahora sí, ahora sí. Ah, que lo su... ¿Qué pedo? Ok. Ahora sí. Todo chido. ¿Ahora dónde está la carne que tenía ahorita? Ok. La soltamos. Agarramos esto. Y lo ponemos a... 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 A asar. Lo que sea. Y se está cocinando. Es que antes sentía que se escuchaba como el... Esta es la... Esa cosa. A ver. Creo que se dejaba aquí ahorita. A ver. No, no. No sirve ahora. A ver. A ver. Déjame ver. A ver. A ver si me agacho. Y trato de... A ver, a ver, a ver. Si me pudieran dejar consejos en los comentarios me serviría demasiado. Por favor, díganme algunas cosas. Y si hay algo que no vio en este video, por favor, coméntenme lo que sea. No sé cuánto duró este video. Espero que no haya durado más de media hora. Como sea... Creo que ya se está cocinando porque se quedó ahí. Sí, estoy escuchando un poquito el... Muy bien. Voy a esperar unos minutos. Mientras tanto voy a ver qué hago. No sé qué. Muy bien. Voy a... Creo que voy a guardar algunas cositas. Creo que puedo... Bueno, sí es que puedo guardar, ¿no? ¿Cómo le hago? Hacia tu tapa. Voy a guardar la balsa. Perdón, el remo. Voy a guardar esto. Y... Creo que... La comida no la voy a guardar. No sé si guardarla porque... Bueno, la brújula no me sirve todavía. Este... Muy bien. Creo que voy a... No sé, siento que el remo me va a servir para algo. Bueno, no. Creo que no nos sirve pero no lo voy a guardar ahí porque siento que me va a quedar sin espacio. Muy bien. Este... Invisible. Ah, invencible. Muy bien, muy bien. Voy a ver si se ya se cocinó. Sí, cocinada cosa que... La agarramos. Y la comemos. Ah, ahora me dice que le estoy a un martillo. Bueno, no, no voy a crecer nada. Ya no voy a crecer nada. Me costó bastante apenas hacer un campamento. Y después era mucho más fácil, güey. Pero eso es lo que le da el coso. Déjame ver primero las instrucciones. Amen, 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 amen. Crude, amen. Crude, amen. A ver, una cuerda, dos piedras y un palo. Creo que puedo hacerlo pero me da por ejemplo. Bueno, hasta la próxima mi gente. Bueno, aquí lo voy a dejar. Voy a... Voy a guardar y así nos vemos. Pues coméntame, dame like, suscríbete por favor. Así voy a guardar con toda la sed del mundo. Pero bueno, estoy feliz de mi casita y todo esto. Ya tengo un camamentico. Ni el más vagabundo viviría aquí, güey. Pero bueno. Bueno, hasta la próxima mi gente. Para el próximo video quiero que comentes una intro aquí en la caja de los comentarios para que lo pongan en el siguiente video.